Te presento el WEA Create Vision, un grabador cortador láser de diodo compacto y cerrado de 20W de elevación automática para adaptarse a diferentes tamaños de materiales y un innovador sistema de enfoque automático. Gracias a su elevación automática podremos acomodar objetos de hasta 140mm de altura sin necesidad de bases elevadoras, con una cámara de alta resolución incorporada y sus LEDs en su tapa, con los cuales podremos obtener una vista previa de nuestros proyectos dentro del área de trabajo de 420x290mm. Cuenta con su propio software, CreateMaked. Tiene su herramienta de texto, herramientas básicas de dibujo, formas e imágenes de IA. Puedes hacer todo dentro de la aplicación y enviarlo directamente al láser, aunque también es compatible con Lightboard. Es muy fácil de usar, además cuenta con una matriz de vista rápida que hace más fácil elegir una configuración específica. Si no estás seguro por dónde empezar, incluyendo matrices visuales para múltiples materiales. Este láser de 20W cuenta con una velocidad máxima de 600mm por segundo y cuenta con la clasificación Láser Clase 1. Además, cabe destacar que su software ofrece una variedad de proyectos gratuitos y de pagos que puedes importar directamente al espacio de trabajo digital. Como podréis comprobar, la máquina viene perfectamente embalada y 100% lista para su uso. Han colocado todo inteligentemente dentro del recinto. Una prueba de test, una muestra de grabado y las instrucciones. Dentro de la caja encontraremos la bomba de asistente de aire, la extensión giratoria y sus respectivos accesorios. Y en la otra caja contiene la antena wifi, varias herramientas, el conector USB, el adaptador de extractor de humos, el cable de corriente, la fuente de alimentación, el tubo para el extractor de humos. Y en el centro encontramos el botón de parada de emergencia. Y en la parte posterior nos encontraremos todas las conexiones. Y ahora vais a poder comprobar cómo hago paso a paso muy fácilmente todas las conexiones. Recordad que si queréis el pack cleaner, incluye el extractor de humos y el rodillo rotatorio, que es el pack que os voy a estar mostrando yo en este vídeo. Aunque también se pueden adquirir independientemente. El filtro de este extractor de humos consta de tres capas, algodón, EPA y carbón. Y es sorprendentemente silencioso durante su funcionamiento. Se puede activar mediante el mando a distancia incluido y también dispone de un temporizador de apagado automático. Tras finalizar con todas las conexiones que realmente se hacen en solo dos minutos, por fin podremos en marcha nuestra web CREAT. Colocaremos su base de rejilla. Iremos a la página oficial de web CREAT y nos descargaremos el software. Una vez instalado el software nos encontraremos con una interfaz muy intuitiva en la cual obtendremos una amplia biblioteca de proyectos para descargar. Para empezar voy a comenzar con un multicapa de diferentes tipos de madera. Para ello comenzaremos con la primera capa e indicaremos el tipo de material que estemos usando. Una vez tengamos la imagen cuadrada dentro del área de trabajo, clicaremos en el botón AUTOFOCUS para que la máquina encuentre la altura del objeto a grabar. Ahora le daremos al botón de Start y a continuación Send. El software nos indicará que debemos presionar el botón de la máquina, entonces comenzará a trabajar. Aquí tenemos realizada nuestra primera pieza y como podéis observar el corte ha sido limpio y el grabado perfecto. Así que vamos a continuar con las siguientes capas. ¡Gracias! Y aquí tenéis el resultado final del multicapa. Por cierto, gracias a su bandeja extraíble vamos a poder hacer una limpieza más fácil. Para el siguiente proyecto vamos a estar haciendo un grabado en madera y vamos a estar probando la función de generador de puzler que trae la aplicación. Como veis le hemos pedido que nos genere un puzle de 3x3. Colocaremos la imagen en su posición y le diremos que primero nos genere la imagen y después los cortes. Como veis el resultado ha sido perfecto, las piezas encajan a la perfección y el grabado excelente. ¡Excelente! Después seguiremos probando el comportamiento de esta máquina con otros materiales, pero antes toca probar el rodillo rotatorio. Para poder armar nuestro rodillo rotatorio, simplemente sacaremos las bases de rejilla. Desatornillaremos los dos tornillos que nos encontraremos en la parte lateral izquierda de la máquina. Y seguido colocaremos nuestra extensión del rodillo. Los apretaremos con los mismos tornillos que habíamos sacado previamente. Para finalizar haremos la conexión de la clavija que se encuentra en el interior de la máquina. Para realizar nuestro trabajo voy a utilizar esta botella. La sujetaremos y comprobaremos el nivel. Antes de comenzar este trabajo os voy a estar mostrando cómo realizar la conexión vía wifi con esta máquina para que veáis que es muy sencilla de hacer. Simplemente le indicaremos a qué wifi se tiene que conectar y su contraseña. Y de esta forma tan fácil ya podremos trabajar vía wifi con nuestra máquina. Seguimos con el proyecto. Seleccionaremos la pestaña Lachos cilíndrico. Introduciremos el diámetro a grabar, en mi caso 66 milímetros. Acto seguido el programa nos recortará el área de trabajo. Colocaremos la imagen en el área de trabajo y clicaremos a vista previa 3D. De esta forma nos aseguraremos de que esté perfecto. A continuación mandaremos el proyecto a grabar. Y aquí tenéis lo que sería el resultado de una botella personalizada. Vamos a probar con cuero. Y como os dije, una de las características del programa es que podemos elegir en la matriz del material la configuración que deseamos. Y mirad, nos queda un parche perfecto. Ahora vamos a ver cuál es el comportamiento con una pizarra. Coloqué una cámara interna para que veáis cómo hace el enfoque automático y posteriormente el grabado. Y ya veréis que el resultado es espectacular. En este acrílico de 3 milímetros vamos a realizar un llavero de OnePice. Para comprobar la funcionalidad de la cámara, colocaré unas fichas de madera en la cama. Y usaremos las imágenes que trae el programa para probarla. De esta forma podréis ver que la cámara es de gran ayuda para realizar trabajos en lotes. De esta forma podréis ver que la cámara es de gran ayuda para realizar trabajos en lotes. De esta forma podréis ver que la cámara es de gran ayuda para realizar trabajos en lotes. Os voy a enseñar cómo dejar la máquina en su posición más baja para su transporte. Simplemente tenéis que seguir los pasos como os muestro en el vídeo. Y si simplemente quieres mantener la máquina en reposo, simplemente sigue estos pasos. En conclusión, esta máquina gracias a su tamaño compacto y cerrado con un rendimiento potente con elevación automática y sistema de enfoque automatizado con una cámara de alta resolución es perfecta para principiantes y usuarios experimentados que buscan una máquina de alta calidad a un buen precio. Te voy a estar dejando el link de la máquina por si decides adquirirla o más información. Si te ha gustado el vídeo suscríbete y darle al me gusta. Y ya sabes, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!